Hola a todos, bienvenidos a nuestra Wood Soul Session. Soy Pili Ramírez y hoy me acompañan Jimmy, Mati y Pollo. Esperamos que les guste y esta canción se llama ¿Qué es? Aquí estamos solos, juntitos los dos, hacemos de todo, juntitos los dos. Jugamos, tocamos, nos preguntamos ¿Qué es el ahora? ¿Qué saben también? ¿Será la vida al respirar? ¿Será esa risa al explorar? No busquemos respuesta, no necesitamos saber ¿Por qué? ¿Qué es reír si no es contigo? ¿Qué es amar si no es a ti? ¿Qué es el tiempo si no estás conmigo? ¿Qué es la vida si te olvidaste de mí? ¿Qué es reír si no es contigo? ¿Qué es amar si no es a ti? ¿Qué es el tiempo si no estás conmigo? ¿Qué es la vida si te olvidaste de mí? Nacemos y vemos un mundo ideal, creemos que todo es inmortal. Vivimos, caemos y aprendemos, crecemos, contemplamos la verdad. El tiempo es esto, hay que aprovechar la compañía y la música. No busquemos respuesta, no necesitamos saber ¿Por qué? ¿Qué es reír si no es contigo? ¿Qué es amar si no es a ti? ¿Qué es el tiempo si no estás conmigo? ¿Qué es la vida si te olvidaste de mí? ¿Qué es reír si no es contigo? ¿Qué es amar si no es a ti? ¿Qué es el tiempo si no estás conmigo? ¿Qué es la vida si te olvidaste de mí? ¿Qué es la vida si te olvidaste de mí? ¿Qué es la vida si te olvidaste de mí? Música Solo puedo imaginar La sonrisa que me da al despertar Tu voz Cuando tú estás No importa nada más Porque algo bueno va a pasar Nos conectamos tanto Eso es la felicidad Y también amor Y una luz El cielo aparece Y me trae Todas las cosas lindas Que yo siento Cada vez que te veo No hay nada Que pueda importarme No hay nada Capaz de molestarme Solo quiero Sentir tu calor Son tus besos Los que me vuelven loca Nuestra relación es simple y perfecta Con sus altos y bajos Triunfos y fracasos Pero eso lo hace tan real Estamos completamente unidos Siento como si viviera en un castillo De colores Ya estamos acá Los años han pasado Y cada vez te quiero más El tiempo junto a ti Lo disfruto de verdad Y pasa y pasa el tiempo Y yo siento Que todo lo que vivo Se hace eterno Es tanto lo que aprendo Junto a ti Aprendo de ti Y no sabes Lo mucho que te admiro Tú no sabes Lo mucho que te miro Tú no sabes Cómo crezco en ti Son tus besos Los que me vuelven loca Nuestra relación es simple y perfecta Con sus altos y bajos Triunfos y fracasos Pero eso lo hace tan real Estamos completamente unidos Siento como si viviera en un castillo De colores Son tus besos los que me vuelven loca Nuestra relación es simple y perfecta Nuestra relación es simple y perfecta Con sus altos y bajos Triunfos y fracasos Pero eso lo hace tan real Estamos completamente unidos Siento como si viviera en un castillo De colores De colores Así me siento contigo Por qué me pregunto por qué Me dice mala si no me has probado ¿Por qué vibras negativo? Prefiero luz y mejor si es con brillos Siempre encuentras algo que tú quieras cambiar Si te enredas en eso no disfruta lo demás Girasol, gira que giras el sol Sonríe, siente, saca todo de tu mente La vida es una, no hay tiempo pa' pelear Mira pa' arriba que se ve mejor allá Mira pa' arriba que se ve mejor allá Ríe, disfruta y llama Si no sabes qué decir tan solo canta Mirémonos a los ojos Hagámonos sentir valiosos Girasol, gira que giras el sol Sonríe, siente, saca todo de tu mente La vida es una, no hay tiempo pa' pelear Mira pa' arriba que se ve mejor allá Mira pa' arriba que se ve mejor allá Mira pa' arriba que se ve Pa-da-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Muchas gracias.